En su viejo balcón aparecía una flor de la vieja barriada Yo tan solo veinte años tenía y al mirarla en los ojos soñaba Esos ojos de tantos mirarlos poco a poco me hicieron poeta Yo le hablaba de amor y al mirarlo resolví la más dulce cuarteta O las noches del barrio dormido con su luna de plata que hacía Más romántico el beso vendido, más feliz al saber que era mía Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía Esos ojos de dulce martirio que yo tan solo veinte años tenía Yo en el viejo balcón no se asoma a escuchar mis suspiros del alma Ella mi sueño florido no aroma, ya he perdido con ella la calma Nunca más, de verdad, quién sabe, lo hacía un bien para mis desendaños No ha de ser la muchacha de entonces, hoy tampoco yo tengo veinte años O las noches del barrio dormido con su luna de plata que hacía Más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía Esos ojos de dulce martirio Им, así es, no ha de ser la única Intervención de la iglesia Más romántico el adulto